La sarna o escabiosis. La sarna humana es una infestación parasitaria causada por el ácaro sarcocte scaviei, variedad hominis. Por lo tanto, diremos que es propio del ser humano, es decir, que los animales no transmiten la sarna humana. La sarna se encuentra en todo el mundo y puede afectar a cualquier persona. Puede afectar a cualquier persona sin distinción de clase social, edad, sexo o raza. En todo el mundo se estima que hay más de 200 millones de personas que padecen sarna. Las tasas más altas de infestación se registran en países de climas cálidos y tropicales. Principalmente en lugares donde existe el hacinamiento y la pobreza. Y pregunta de examen. El hacinamiento es el factor de riesgo más importante. Por ejemplo, como lo encontramos en asilos de ancianos, en las cárceles o en guarderías. Un dato adicional que es importante resaltar, es decir, que la falta de higiene no está considerada como un factor de riesgo. La transmisión. La sarna se transmite en el 95% de los casos por un contacto directo y prolongado de piel con piel con una persona que tiene sarna. Y generalmente, como debe existir este contacto prolongado, la sarna se transmite fácilmente entre el paciente y sus familiares, incluida la pareja sexual. Es por eso que también la sarna se facilita con la promiscuidad. Recordemos que para que ocurra la transmisión de la sarna es necesario un contacto íntimo de unos 15 a 20 minutos como mínimo. Y en el otro 5%, la sarna se transmite de forma indirecta de la ropa con la piel. Por ejemplo, al compartir una toalla, la ropa de cama o sábanas que usa una persona infestada. Este contagio indirecto es muy poco común, pero se vuelve importante cuando se trata de la sarna costrosa. Ya que la sarna costrosa es una hiperinfestación por miles a millones de ácaros, que ya lo explicaremos más adelante. Ahora hablemos del agente causal de la sarna, hablemos del ácaro. El ciclo de vida del sarcocte escabiei pasa por cuatro etapas y son huevo, larva, ninfa y al final adulto. La hembra y el macho se aparean. El macho muere después de la fecundación y la hembra es fértil y pone huevos por el resto de su vida, que es entre uno a dos meses. La hembra fecundada durante su tiempo de vida excava. Se hunde en la piel. A esta excavación se le denomina surco acarino. Y pregunta de examen. Excava en la capa córnea. Y ojo, su excavación no pasa al estrato granuloso, solo hasta la capa córnea. Es por eso que la biosis es considerada como una infestación superficial. Una persona infestada suele tener pocos ácaros, solo de 10 a 15 ácaros por persona. Es esa la razón que al ser pocos, las madrigueras o excavaciones, o como dijimos, surco acarino, son difíciles de encontrar. El periodo de incubación de la sarna es de 3 a 6 semanas, siendo en un promedio aproximadamente un mes. Después de este tiempo aparecen los síntomas. Y ojo, durante todo este tiempo, la persona infestada ya puede contagiar la sarna, así no tenga síntomas. Ahora pasemos a la clínica. Empecemos con los síntomas. El síntoma más común y más temprano de la sarna es el prurito nocturno. Hay una picazón intensa y generalmente algunos miembros de la familia también están sintiendo esta picazón por las noches. Por lo tanto, diremos que es un prurito nocturno familiar. El prurito es causado por una hipersensibilidad. Pregunta de examen. Se produce una hipersensibilidad al ácaro y a sus secreciones, a sus proteínas o a sus excreciones. El prurito será intenso y generalizado. Además, el prurito puede ser persistente hasta por varias semanas después de una erradicación satisfactoria. O sea, que el prurito puede persistir por varias semanas después que se haya logrado la erradicación de todos los ácaros. Y esto se explica porque el prurito era causado por la hipersensibilidad. Hablemos de los signos, de lo que se puede ver. El primer signo y el más frecuente son las pápulas de unos 2 milímetros aproximadamente. Otro signo que es el signo patognomónico, pero que es poco frecuente, hablamos de esas excavaciones hechas por la hembra, que es el surco acarino. El surco acarino es típico de esta enfermedad. Otro signo a recordar son las vesículas. Especialmente en lactantes. Ahora, ¿cómo es la distribución de estas lesiones? En lactantes, las lesiones aparecen en palmas y en plantas. Aparecen en el cuero, cabelludo y en pliegues. Sin embargo, estas ubicaciones son respetadas en el adulto. En el adulto, las lesiones aparecen en los espacios interdigitales, en las muñecas, en las axilas, en los glúteos y en los genitales. Por ejemplo, en varones, las lesiones aparecen en el pene y en el escroto. Y en las mujeres, las lesiones aparecerán en los pliegues submamarios, en el pezón y en las arionas. En adultos, las lesiones estarán limitadas por líneas imaginarias que pasan por los hombros y las rodillas, llamadas líneas de hebra. Y es así como diremos que, en adultos, casi nunca afecta a la cabeza, a las piernas y a los pies. Ahora veremos un dato. En niños existe el signo del cirujano. ¿En qué consiste? En los espacios interdigitales, lo que impide cerrar las manos. A ese signo se le denomina signo del cirujano en los niños. Toda la clínica que hemos mencionado hasta ahora hemos hablado de la forma clásica de la sarna. Es la sarna clásica. Es la forma clásica y más frecuente. Pero, así como existe la sarna clásica, también existen dos variantes más. Tenemos a la sarna costrosa o también conocida como sarna noruega. Y la otra forma de sarna que hablaremos es la sarna nodular. Hablemos de la sarna costrosa. La sarna costrosa es una forma grave de sarna. Es una grave hiperinfestación. La sarna costrosa es típica de inmunodeprimidos. Por ejemplo, a personas con VIH-Sida puede ser también a personas de edad avanzada. La sarna costrosa, a diferencia de la sarna clásica que sólo habían 10 a 15 ácaros por persona, aquí habrán de miles a millones de ácaros. Puede llegar a haber hasta 2 millones de ácaros en una persona. Recordemos que es una forma grave de sarna. Por lo tanto, la sarna costrosa es muy contagiosa. Se caracteriza por tener como su nombre lo dice costras más hiperkeratosis. Aquí el plurito será muy poco o puede estar ausente debido al estado inmunológico alterado o al estado neurológico del paciente. Y la otra forma clínica es la sarna nodular. Como su nombre lo dice, existirán nódulos. Estos nódulos aparecerán principalmente en axilas y genitales. Y serán pruriginosos. Existe prurito. Y ojo, esta forma clínica aparece cuando el paciente ya recibió tratamiento y ya está curado. Ya se hizo una erradicación. Una erradicación satisfactoria. Pero, ¿por qué persiste el plurito si ya existe una erradicación satisfactoria? Recordemos que el plurito permanece por varias semanas porque existe aún la hipersensibilidad frente al ácaro que ya está muerto. La respuesta es por la hipersensibilidad. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica. Más el raspado de piel. El raspado de piel, principalmente los surcos acarinos. Hay otros métodos diagnósticos, pero esos son los principales a recordar. Recuerda, un paciente con plurito generalizado que se acentúa por las noches y que otros familiares también tengan ese plurito, pensar en escabiosis. El tratamiento. El tratamiento debe ser tanto para el paciente y para toda la familia porque pueden ser asintomáticos. Entonces diremos que el tratamiento es familiar. Aconsejando siempre evitar el contacto físico hasta haber concluido el tratamiento. El tratamiento de elección es la permetrina al 5%. Es un tratamiento tópico. Pregunta de examen, recuerda, es el tratamiento de elección. Se aplica la crema en todas las zonas del cuerpo, desde el cuello hacia abajo. es en todo el cuerpo, incluso debajo de las uñas y debe permanecer por unas 8 a 14 horas y luego de ese tiempo bañarse con agua y jabón y generalmente se repite a la semana. Y en el caso de lactantes también se debe incluir la cabeza y el cuello. La permetrina es poco tóxica y puede usarse en niños y gestantes. El otro tratamiento muy eficaz es la ivermectina oral que se da una sola dosis y generalmente es usado en el caso de que no haya respuesta al tratamiento tópico. Otro dato a recordar en el tratamiento es que también se utilizan los corticoides. Los corticoides se utilizan en el caso de la sarna nodular y en el caso del prurito también se podrían utilizar los antihistamínicos. En el tratamiento también están incluidos los objetos personales como por ejemplo las toallas la vestimenta la ropa de cama las sábanas las almohadas todos esos objetos personales deben lavarse. deben lavarse con agua caliente aproximadamente a unos 60 grados centígrados e igualmente debe ser un secado caliente y si es posible planchar la ropa y en el caso de que algunas cosas no se puedan lavar se deben aislar se colocan en una bolsa de plástico cerrada por al menos tres días ya que los ácaros de la sarna generalmente no sobreviven más de dos a tres días lejos de la piel humana y es así como culminamos con el tema de la sarna o escabiosis de la sarna de la sarna de la sarna Gracias.